En esta videolección vamos a ver cómo pasamos de una aplicación a otra rápidamente. Para ello vamos a lanzar una aplicación. Las aplicaciones las tenemos aquí. Están representadas por estos iconos. Vamos a la aplicación Mapas, por ejemplo. Y después de estar utilizándola, vamos a poner, por ejemplo, aquí París. París. El mapa nos va a llevar a París y nos va a hacer la ruta desde el punto, el lugar en donde estamos. Nuestra ubicación está a París, cuántos kilómetros tenemos, etcétera. Perfecto. Bueno, vamos a ponernos en el caso de que tenemos que pasar rápidamente a otra aplicación y cómo lo hacemos. Para ello, el método, el truco es el siguiente. El botón principal que tenemos aquí del iPad, vamos a hacer doble clic rápidamente. Hay que hacerlo muy rápidamente. Así, de esta forma. Y vemos cómo los procesos que están dormidos de las aplicaciones, las aplicaciones aparecen aquí. Todas las que tenemos en estos momentos en marcha, que están sin lanzar todavía, pero los procesos están aquí. Entonces, buscamos la aplicación que acabamos de utilizar. En este caso, queremos ir desde Mapas a Pocket. Pocket es esta aplicación. Entonces, simplemente tendríamos que hacer así clic y pasaríamos a Pocket directamente. Si queremos volver al momento a la anterior aplicación de Mapas, doble clic de nuevo en el botón principal del iPad y volvemos a Mapas. Así de fácil, doble clic, vemos los procesos, vamos a Pocket y podemos rápidamente ir de una aplicación a otra sin perder tiempo. Porque la otra operación en la que perderíamos ese tiempo tan bonito con el iPad sería la siguiente. Es decir, sería buscar, buscar donde tenemos la aplicación Pocket, que está aquí en este momento. Mientras lo buscamos, estamos perdiendo tiempo. También tenemos el buscador, por supuesto. Aquí podemos poner Pocket, nos aparecerá al momento. Ahí está y entraríamos en Pocket. Pero ya vemos que en la operación hemos perdido tiempo. Mientras que si hacemos doble clic con el botón y buscamos la aplicación a la que queremos ir, como por ejemplo en este caso, TweetRadar, hemos pasado de Pocket a TweetRadar en muy pocos segundos. Es una forma de trabajar rápidamente con el iPad para pasar de una aplicación a otra y lo tenemos que asimilar y hacer la práctica. Seguro que vais a ver que es muy provechoso.